Ya está comenzando Informe Rural, información con rinde asegurado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, últimamente se habla mucho del avance del consumo de los veganos. Y hay una dicotomía, hamburguesa vegana o hamburguesa de carne tradicional. El doctor Jorge Torrini nos va a sacar la duda. Jorge. ¿Por qué? Eso de sacar la duda no lo sé, porque realmente tengo más dudas que vos. Pero no es hamburguesa vegana, sino que son productos a base vegetal que no son aceptados. Por supuesto que los veganos lo aceptan, pero no solamente la población vegana, sino que la población que consume carne bovina está dispuesta a probarla, o ya la ha probado. Y la verdad que es un producto que tiene, no debería decirlo, pero tiene una similitud realmente impresionante con la carne bovina o los productos de carne. Lo que no tiene y lo que no dicen es diferencias en... Por supuesto, hablando de carnes procesadas, no estamos hablando de cortes especiales ni de músculo, porque eso, a menos que transgredamos algunos límites éticos, no se van a poder producir. Pero sí, en el caso de productos procesados, donde sí hay una fuerte incidencia de este tipo de preparados y que están compitiendo fuertemente con la carne bovina, incluso tienen el consumidor, no solamente el vegano, le ha adjudicado un valor diferencial porque es un producto único y aparentemente le adjudico un valor que en las cadenas de hamburgueserías, las más grandes, una que empieza con B vale un dólar más y otra que empieza con M vale un dólar con 80 más, las hamburguesas o el producto con contenido vegetal. Lo que no muestran tampoco es que esa composición tiene menor cantidad de proteínas, mayor cantidad de sodio. O sea, tenemos diferencias, digamos, sin ni hablar de las cuestiones nutricionales porque sabemos bien claro que en el caso de los productos vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales que requiere el ser humano, no en grandes proporciones, pero sí necesitamos aminoácidos y minerales que están presentes en la carne y no están presentes en los vegetales y esto marca una diferencia realmente importante. A ver, resumiendo, es más cara, no tiene determinados contenidos proteicos, pero es gustosa. Y es más popular. Y es popular. Sí, es popular y la verdad es que hoy por hoy como un producto innovador con una fuerte inversión en el desarrollo de los productos de este tipo, la están llevando adelante, tal es así que las cadenas de fast food en Estados Unidos ya las pusieron en la carta de menú, digamos, y más caras encima. O sea, ya están presentes, no es que es una cosa que va a ocurrir en el futuro, ya están presentes. Y puedo asegurarles que la calidad, vamos a tener que transmitir muchas de estas cosas que por ahí no se saben respecto de las bondades de la carne, con respecto para poder competir con este tipo de productos. Hablé de hamburguesa, pero también puede ser milanesa. Sí, todo tipo de empanados y allí la diferencia se acorta más todavía porque en realidad todo depende mucho del tipo de aceite que se utilice, del tipo de empanado y allí la cosa cambia mucho. Los empanados tienen mucho también que ver, ¿no? No estamos hablando de estas milanesas que se resecan mucho, sino estamos hablando de productos que quedan con la cocción justa, jugosos y muy apetecibles por el consumidor. Pero sostengo, es un producto más, no un producto que pueda suplantar a la carne bovina. Debería complementarse. ¿Qué está pensando la industria frigorífica al respecto? ¿Cuáles son las acciones o si tiene algún plan de trabajo? La industria frigorífica en general lo que hace es promocionar, bueno, también nosotros en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, las bondades y las cualidades que tiene la carne bovina natural, digamos. De hecho, tenemos que enfrentar un gran reto, que esa es una gran desventaja, porque ahí arrancamos 5 o 6 metros atrás en la carrera de los 100 metros, que es el impacto ambiental, el consumo de agua. Pero yo creo que la población mundial en su mayoría, no estamos hablando de los que prefieren los productos vegetales, prefiere la carne bovina. O sea, claramente es sostenible esto. Hay un estudio, por ejemplo, en Japón, de que los japoneses de hace 2.500 años atrás eran en promedio 15 centímetros más altos que los actuales. ¿Qué diferencia había? Consumían carne. Entonces ahora Japón está aumentando el consumo de sus carnes, tanto sea bovina, porcina y aviar, y disminuyendo el consumo de peces, digamos, pescados. Jorge, muchas gracias. Gracias a vos y nos estamos viendo. Bueno, conocimos algo más de la competencia de carne vacuna contra productos vegetales. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y Comunicación Agropecuaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.